Esta noche nos acompaña mi compa Toño Macedo de las voces más importantes de la Tierra Caliente ¡Como dicen muchachos! ¡Y es mi raza que es su compa acá! ¡Déjala bonito, compa Toño! Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes O te marches Si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Ay chiquillo Pégame Pero no me dejes Sin tanto Esa vez Yo no voy A detenerte De buscar De buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses Nunca Sostengamos Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Ahí quedado Primo Ánimo